¡Hola amigos de Villiquen! ¿Cómo están? Nosotros estamos genial, porque acá estamos con nuestro álbum de Miraculous. Y en este video vamos a abrir dos nuevos sobres de figuritas. ¿Cuántas pegaremos? ¿Las 10? ¿5? ¿7? Ya lo vamos a ver. ¿Nos acompañan? ¡Empezamos! Y acá tenemos nuestros dos sobres de figuritas. Tenemos nuestro álbum, que de a poco ya lo vamos llenando. Tenemos el póster, que tenemos dos figus por este lado. Tenemos tres figus por el otro. ¿Nos tocará alguna en este unboxing? Vamos a ver. A ver. Empezamos por el primer sobre. ¿Cuál elegimos? Este, este, este. Vamos con este. A ver. Vemos un número bajo y nos encanta, porque nos encanta completar las primeras páginas de nuestro álbum. A ver. Sin mirarlas, las vamos a ir acomodando para después verlas, marcarlas en nuestro cuenta figuritas y finalmente pegarlas en nuestro álbum. A ver. Miren lo que tenemos acá. Chan, 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 chan. Figuritas del póster. ¿La tendremos? Vamos a ver. Vamos a dejarla por ahí. Y acá tenemos las 162. Y vamos al segundo sobre. A ver. Cinco figuritas más para pegar. En el álbum de nuestra amiga Marinette tenemos las 109, que la dejamos por acá. La 94. La 18. La 69. Y por último, la 31. Por acá. La juntamos. Hacemos el piloncito. A ver. Acá tenemos todas nuestras figuritas. Excelente. Vamos a ir a marcarlas primero, ¿les parece? Y mientras... No, y después cuando las pegamos las vamos a mirar. A ver. Tenemos las 179, que no la tenemos. Excelente. La vamos a pegar. Las 162, tampoco la tenemos. Miren cómo se va llenando de cruces nuestro cuentafiguritas. 109, tampoco la tenemos. 94. Excelente. 69. 31. 18. La 15. La número 4. Y del póster, la P4, que lamentablemente es una RP. Así que no la vamos a pegar en nuestro póster. Estaba muy linda, pero es cierto que ya la tenemos. Miren, vamos a verla. Ya que estamos. Es esta Figu que está acá. Bueno, dejamos nuestro póster porque en este unboxing no vamos a pegar ninguna Figu. Pero ya nos vamos a la primera página y miren. Miren, acá está la cara de Ladybug, que la vamos a pegar para completar esta imagen. A ver si la podemos pegar linda, porque está en nuestra primera página. Ahí está. Miren, casi ni se nota que hay figurita ahí, ¿eh? Quedó muy linda. Ya tenemos tres Figu en nuestra primera página. Nos falta esta, que es una imagen grande. Vamos con la segunda. A ver, es la número 15. Vamos a buscarla primero. Acá está. Y a ver qué Figu nos toca. Es una Figu hermosa, brillante. Miren. Marinette, súper enamorada. ¿La pegamos? A ver. ¿Cómo vienen sus álbumes? ¿Vienen lindos? ¿Ya están completos? ¿Tendremos alguna Figu del test? O de ver cuánto sabes de esta super serie. Miren qué linda esta Figu. Es la número 18. Damos vuelta la página y acá la tenemos. Estamos guiñando el ojo con la regla. Está muy buena. Vamos a pegarla en la habitación de Marinette. Perfecto. Y seguimos con la 31. Estamos yendo página por página. Acá está. Miren. Otra Figu para completar imagen. Es la cara de Ladybug. Súper linda. Con su antifaz. Y la pegamos exactamente acá. Nos quedó divina. Divina. Muy bien. Y seguimos con la número 69. A ver. Acá está nuestra amiga Chloe. Alia. 69. 69. Acá está. Muy bien. Está. Alia es la mejor amiga de Marinette. Ya lo saben, ¿no? Ahora les vamos a contar un poco más de ella. La pegamos por acá. Miren lo que dice acá el álbum. Dice. Alia tiene un gran corazón y no soporta las injusticias. A veces puede parecer un poco dura, pero siempre está dispuesta a defender a los más débiles. Sin importar contra quién debo enfrentarse para conseguirlo. Al contrario de Marinette, piensa antes de hablar. Y vamos con la 94. A ver. Miren. Acá está el Kwame de Adrian. En realidad de nuestro amigo Cat Noir. 94. Seguimos por acá. Acá está. Miren. El Kwame. Plaga. Vamos a pegarlo. Ya tenemos una figu arriba. Acá tenemos la segunda. De esta página. Perfecto. Venimos de acá poquitas. Tenemos solamente estas dos figus en esta doble página. Ya nos van a tocar, ¿eh? Vamos con la 109. Por acá. Miren. Vamos a completar esta súper imagen de Alia con Marinette. Dos amigas inseparables. A ver si nos queda bien. Ahí está. Excelente. Imagen completa. Creo que es la primera de dos figus. Imagen de dos figus que completamos en nuestro álbum. Y seguimos con la 162. Nos vamos para atrás. Miren qué linda. Acá la vemos a Marinette en su cama. A ver. ¿De dónde será esta figu? La número 162. Sí. Es vaquita de San Antonio o gato. A ver. La figu está por acá. ¿Cuál es la pregunta de este test? A ver. Es. ¿Qué accesorio de moda te gusta más? ¿Aritos o anillo? Vamos a ver qué cuentan nuestros seguidores, ¿eh? Queremos conocerlos. Queremos saber qué es lo que más les gusta. Vamos a pegar esta acá para que nos contesten las chicas. Pero bueno, ya habrá otras preguntas para los chicos, ¿eh? Y vamos con la última. Es la 179. ¿Nos vamos a la última página? Sí, es la última página. Miren esta mirada. Chalán, chalán. Miren ese ojo. Está muy buena esta figu, ¿eh? Lo que pasa es que nos falta, obviamente, la que va al lado. Vamos a encontrar el otro ojo de Ladybug. Mientras la vamos a ir pegando. Perfecto. Tenemos tres figuritas en nuestra última página. Nos faltan las otras tres. Pero, video tras video, vamos a ir completando nuestro álbum. Que miren qué lindo que va quedando. Están todos nuestros personajes favoritos. Y lo vamos completando de a poco, junto con nuestro póster también. Pero en nuestros próximos videos no se los pierdan, porque miren todos los sobres que tenemos. Y vamos a seguir abriendo y vamos a seguir pegando y vamos a seguir conociendo a Marinette, a Ladybug, a Adrian y a Cacnoir. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, así nos siguen contando todo lo que ustedes quieran sobre Miraculous. Los esperamos en nuestro próximo video. Chau, chau. Chau, chau.